Y bueno amigos, una nueva intervención acerca del tiempo, ya habíamos comentado que hay un sistema de tormentas que ha llegado a nuestra área y se puede apreciar de una forma más alejada en este momento y podemos observar que alrededor de las 6 y 10 de la mañana ya lo que era el área de Shenandoah y toda esa parte de Front Royal y Frederick ya había sido dejado por ese sistema de tormentas, pero ahí podemos observar que ya para el área de Path Sound en Filadelfia ya ha subido la parte más intensa de esta tormenta que podría estar mucho más intensa en las próximas horas de la mañana. Quiero hablarles también de las condiciones en el área de Washington para los próximos días y podemos observar que para el día de hoy pues bastante presentes las precipitaciones amigos, tanto de día como de noche, hablamos de mínimas máximas de 67 durante el día y un 75% de probabilidades de lluvias que se van a extender un poco hacia la noche, pero solamente en un 15% durante horas de la noche tendremos mínimas de 49 y se puede observar como ya para el día sábado y el día domingo serán buenas condiciones, sin embargo, tendremos una disminución bastante considerable en las temperaturas que podrían considerarse hasta frías por las muy fuentes temperaturas, perdón, los muy fuertes vientos que vamos a tener el día de mañana. Vamos al tránsito, son las 6 y 21 de la mañana y podemos seguir monitoreando las distintas vías que tomamos para llegar a nuestro destino. Bastante neblina ahí en la I-270 del norte del Father Hurley, ahí podemos observar aparte de lluvia bastante neblina que limita la visibilidad, tenga bastante cuidado en la I-395, podemos observar también ahí bastante precipitación, pero no hay demasiada congestión en el Beach Drive, en dirección hacia el norte antes del Park Road, tenemos un accidente que está causando bastantes retrasos. Amigos, son las 6 y 22 de la mañana y esto es lo que les tengo actualmente a nivel del tránsito y les quiero recordar que bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y si usted se quiere preguntar qué tienen que ver o cómo se pueden relacionar el presidente Obama con inmigración, la nueva película de los niños y las aplicaciones de Amazon, regresa después de la pausa que Josh nos tiene toda esa información, ya venimos.